La flauta que vamos a ver después en el vídeo, no es de este tipo, no es tubular, sino que es tipo hueso de escuridú, más tipo una ocarina, la encontramos fragmentada, tiene dos agujeros aquí, dos medios que le quedaban, se ve perfecto, la han reconstruido, y por detrás tiene otro para el pulgar. La historia de esta flauta, que es la de Tibgeveide, fue encontrada, esto es Eslovenia, como yo en política actual, pues no estoy muy puesto, la verdad, incluso en la de mi propia tierra, a excepción de mi pueblo, pero esto es la antigua Albania, no sé si saben qué digo, esto es Italia, enfrente, está Albania, Eslovenia, Checo, Europa, esas cosas que ahora están fragmentadas, bueno pues aquí, en la capital de Eslovenia, que es Lijugiana, no sé pronunciarlo, o algo así, la descubrió un arqueólogo, se llama Iván Turk, el documental es de él y del que les voy a decir, y tenían la flauta en el museo, y la reconstruyeron, pero no se aclaraban si aquello sonaba, o sea, sonar sonaba, cualquier cosa en donde el aire da vueltas de un modo rápido suena, ¿no? Las cosas suenan, y esta flauta, claro que sonaba, el problema era saber si sonaba conforme a alguna escala, o se podía hacer algo, después escuchar a la narizula. Bueno, Iván Turk la tenía allí en el museo, y conoció al trompeta solista de la ópera de Eslovenia, de la capital de Lijugiana, son los dos que hacen el vídeo, llévatela a tu casa, a ver si tú lo averiguas, se ve que a los flautistas no les apetecía mucho, estarían ocupados con otras cosas, el trompetista se lo llevó a casa, y estuvo un año tratando con mi problema, probando a ver si aquello, si podía obtener escala, porque narices podía, porque sonar sonaba, me están siguiendo, ¿no? Claro que suena, cualquier cosa que pueda sonar sonar. El caso es que estuvo un año, así lo cuenta él, dice, al cabo de un año, me desperté un día, y ya sé cómo es, se fue a la flauta y empezó a tocar. A la hora lo escucharán tocando Nabucco, la séptima de Tobin y otras cosas. Cuidado, esto no significa que, ahora iremos aclarando lo que estoy diciendo. Este tipo de descubrimientos no tiene tampoco ningún misterio, es un problema, muchos descubrimientos científicos se han hecho así, y ustedes también operan así. Pueden enfrentarse a un problema que no saben cómo se resuelve, que ya no sé cómo puede ser su problema, cómo conseguir a fulano o a fulana o hacerme rico, o tener tres plazas, o yo qué sé qué. Y no dan con el problema, y siguen pensando en él, y aunque no lo hagan de modo consciente, su cerebro, mientras duerme, sigue funcionando. Hay muchos descubrimientos, lo digo todos, pero bastantes descubrimientos científicos que se han hecho así. A no es que el tío tiene un insight que le viene del más allá la sabiduría, como en el caso de Wagner, sino que lleva mucho tiempo cavilando sobre el asunto, y su cerebro al final reúne las piezas, y entonces es la solución. Gracias.